Quisiera andar los caminos de mi querido Aragón como una gaita de botón, como si fuera un zorrón repreta de esas tonadas que el pueblo un día me dio y que las guardo en mi moto, como el tesoro mayor la gaita de botón, llena de aguijas para alegar los campos de mi tierra mañica gaita de botón, tú eres genial la lámpara de Aladino se queda en un cuento chino con tu poder sobrenatural si el agua riega la tierra y le da vida y vigor la cultura de la abuela mantiene la tradición si un pueblo tiene raíces y las sabe mantener el árbol tendrá futuro las ramas podrán crecer gaita de botón, llena de aguijas para alegar los campos de mi tierra mañica gaita de botón, tú eres genial la lámpara de Aladino se queda en un cuento chino con tu poder sobrenatural visita web chavieras y bájate lo que quieras visita web chavieras y bájate lo que quieras chavalico chavalico, chavalico recuerda web chavieras chavalico, 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 ch